El barrio seguro es la posibilidad de entender que juntos podemos construir una sociedad diferente una sociedad donde rompiremos a los ojos y nos sintamos hermanos y hermanas una sociedad donde el delito vaya perdiendo su lugar y podamos construir esta sociedad de paz, de crecimiento, de satisfacción personal para todos Quiero agradecer de verdad al Ministerio del Interior que representa en este caso a todo el gobierno del Perú para llevar adelante esta experiencia Yo quiero comprometerles a todos que aquello que vayamos realizando con todas las instituciones que se sumen, pues cuenten con su apoyo Todos juntos podemos hacer de la Agustina un lugar donde vivir mejor Es tiempo de descansar y despertar los sueños que se visten color de luna llena de luz y muchos angelitos piensan en ti Un fuerte abrazo para los niños, por favor ¡Aplausos! 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 Gobierno del Perú. Trabajando para todos los peruanos.